Hey, 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 no mentira Tumba, 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 tumba Me tiene que pegar el pedo, ¿no? Y pegar mi presente, yo voy a quedar dejo ahí Y no me acuerdo que más que yo quise Es un boletín, lo voy con aquí Es mi, 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 mi ¡Ey! This should be played at high volume Drop it Ok, esto ya se termina Gracias